Vamos a quedarnos solos un momento Quiero disfrutar del roce de tu piel Y ya basta de frenarme con pretextos Mira que pudiera ser la última vez Sé que estás diciendo que yo no te lleno Traya tu soberbia y hagamos hoy después Te pago y te vas, ¿quién me dice si te vas? Al final de cuentas nunca te entregaste de verdad Vámonos dejando a un lado yo feliz con mi fracaso Y tú sin tu dignidad Te pago y te vas, ¿qué me dices si te vas? Ya veremos si mañana te contrato por mitad Porque lo que me gustaba dentro y fuera de la cama Fue de poca calidad Te pago y te vas Sé que estás diciendo que yo no te lleno Traya tu soberbia y hagamos hoy después Te pago y te vas, ¿qué me dices si te vas? Te pago y te vas, ¿qué me dices si te vas? Al final de cuentas nunca te entregaste de verdad Vámonos dejando a un lado yo feliz con mi fracaso Y tú sin tu dignidad Te pago y te vas, ¿qué me dices si te vas? Ya veremos si mañana te contrato por mitad Porque lo que me gustaba dentro y fuera de la cama Fue de poca calidad Te pago y te vas Hola, hola ¿Cómo están mi gente? Déjenme saludarlos Hoy nos conectamos por fanpage Saludos a todos Saludos Jolly Saludos Ale Belcar Saludos a los dos Y a todas las personitas que se están conectando Mil gracias por estar presentes Me tardé un poquito Les había dicho que a las seis y media Pero ahí estábamos atendiendo unas cuestiones Importantísimas por teléfono Y me era imposible comenzar la transmisión Pero ya, aquí estoy Aquí estoy lista para platicar con ustedes Para comentarles Fíjense que se nos viene una Una vuelta a California Porque no puedo decir que específicamente a Los Ángeles Vamos a ir a California Vamos a ir a varios lugares Porque vamos a hacer mucha, mucha, mucha promoción Mucha promoción para impulsar este tema Para impulsar el disco de Amores y Canallas Para que más y más gente me conozca Más y más gente pues comience a decidir Si les gusta Ángela Veró Si no les gusta Ángela Veró Entonces hay que hacerlo Es trabajo, ese es el trabajo de campo Le digo yo Hay que salir a todos los medios de comunicación posible A que me vean A que me escuchen Para eso hay un gran equipo Hay un gran equipo Tanto de mi casa Expo Compositores Como de Cintas Acuario Que están trabajando a favor mío Que es una bendición bien grande Gracias a mis dos casas Por la confianza y por seguir ahí conmigo Como siempre lo digo Más vale que Hola José Alfredo Jiménez Paso que dure Que trote, que canse No llevamos prisa No llevamos prisa Vamos poco a poco Todos los días Bendito sea Dios Hay seguidores nuevos En todas las redes sociales En Instagram, en Twitter, en Youtube Todos los días tenemos seguidores nuevos Tengo seguidores nuevos Me gusta decir tenemos Porque no soy nada más yo Hay mucha gente que está trabajando En mi promoción Y bueno Pues es un resultado de todos Es el resultado de todos Así que Pues voy a andar por allá Por California Tengo muchos planes para esos Tentativamente son Como 16 días Más o menos Son como 16 días Pero tengo muchísimos planes Muchísimas cosas que hacer Muchísimas este Muchísimas juntas Ahí estoy agendando todo Para todos los que me estén viendo Que saben de qué estoy hablando Estoy agendando todo Estoy anotando absolutamente todo Para Para vernos Son muchos Hay muchos proyectos que inician En ese viaje Así que primeramente Dios Allá nos vemos Tim Tim Ángela Gracias Jolly Gracias 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 Saludos a todos A mis fans Que están siempre ahí pendientes De su artista Ayer quedé de cantarles Una canción Hoy la transmisión Va a ser un poquito cortita Porque Porque bueno El celular se está muriendo La pila para variar Pero bueno En lo que nos dura Les voy a cantar esta canción Y ustedes me dicen Si les gusta Acuérdense Si veo corazoncitos Les sigo Si no veo corazoncitos Le paramos Y cambiamos de canción ¿Sale? Ustedes son La opinión más importante Va Parece Que me has olvidado Parece que no te he importado Que te ame de veras Que mi vida esté completa Solo cuando tú me besas Parece que no te interesa Que soy la tonta que más te ha querido Que no Jamás quise ser tu enemiga No sé qué pasó Que te lastimó de mí Yo no me lo explico Si soy Quien sueña una vida contigo Mi amor Mi amor Te juro No tiene sentido El camino a sentir Ya qué más te puedo decir Si parece Que ya te perdí Que soy Que soy La tonta que más te ha querido Que no Jamás quise ser tu enemiga No sé qué pasó Que te lastimó de mí Yo no me lo explico Yo no me lo explico Si soy Quien sueña una vida contigo Amor Te juro Te juro No tiene sentido No tiene sentido El camino sin ti Ya qué más te puedo decir Si parece Que ya te perdí Si parece Me parece Me parece Que ya te perdí 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 Ay ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Les gustó o no les gustó? A ver, déjame saludarlos Víctor Manuel Rivera Saludos Corazón de Melón Saludos Un abrazo Patti Vivanco Hermosa Besotes amiguita ¿Cómo estás? Corazón salvaje No te vayas Corazón salvaje Bueno Luego me ves Marco Quintero Un abrazo Marco Mis respetos para ti también Claudia Alejandra Un saludo para todos Mil gracias mi gente Por conectarse La verdad es que Esta canción Nunca la había cantado Nunca se las había cantado Con guitarra Creo que les había cantado Un pedacito A capela Pero con guitarra Es la primera vez Así que Mil gracias Por estar pendientes Vamos a estar Fíjense bien Las transmisiones Que estamos haciendo Por perfil Por mi perfil personal Cada día son más largas Porque bueno Hay muchísima más Audiencia Muchísima más respuesta Así que De eso dependemos Para que las Las transmisiones Se alarguen Va Quien está por ahí Quien se está conectando A ver A quien estoy viendo Esos corazones De quien son Esos corazones Esta canción Se llama Parece Parece Y es de esas Canciones A las que uno Les tiene Muchísima fe Muchísima fe Como Como autora Le tengo mucha fe A esta canción No sé No sé si yo la grave No sé si yo la termine Grabando Pero les tengo Muchísima fe A esta canción A ver si Si tenemos La fortuna De que Algún artista Pues ya con mucho Tiempo de trayectoria Me la grave Imagínense eso Imagínense que la grave Pues quien les gusta De las De las Está hecha para regional Obviamente está hecha Es una canción Para banda Que tal si la graba La arrolladora Por ejemplo O la O la MS Que tal Gerardo Robles Yo sé que son Tuyos corazón Porque te veo Te veo ahí la carita Tinc 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 Un abrazote amigo Gracias Gracias por estar pendiente Gracias por compartir Gracias por estar aquí Los invito Mi gente bonita Que compartan Esta transmisión Ya me voy Ya me voy Les mando un Cuéntanos De los ángeles Que veías Yoli ¿Tú cómo sabes eso Yoli? A ver Espérense No me voy Todavía dura la pila Pero Pero ¿Cómo sabes Lo de los ángeles Yoli? ¿Quién te dijo eso Yoli? Alguien te lo contó ¿Quién te lo contó Yoli Lo de los ángeles? A ver Dime 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 Isaac Samarripa Saludos hasta Arlington Texas Yoli Porque si sabes Si ya sé Que no me vas A decir Tu fuente Este Si te platico Eh Que fue hace Como Que serán Bueno Cuando yo estaba En la prepa Uh Bueno No hace tanto No hace tanto Eh Me seguían Me seguían ángeles Yo veía ángeles Es una cuestión así Yo sé que es un poco Difícil de creer Pero se los juro Que sí pasó Este Me seguían ángeles Eh Me cuidaban ángeles Y Al final de cuentas Supe quién era Específicamente El que se me aparecía Sí supe quién era Y dejó de aparecer Séme O sea Dejé de verlo Pero Sé cuándo está Sé cuándo está presente Eh Sobre todo Eh Me avisa Me avisa Cuando Cuando está Cuando está por ocurrir algo Cuando está por ocurrir algo Específicamente En mi familia Porque es una persona De mi familia Mi ángel Es una persona De mi familia Entonces me avisa Cuando va a ocurrir algo Con mi familia Eh En fin Esa es la historia Por eso me quedé Yo Me gustó mucho El 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 pero bueno, así es, gracias, gracias Yoli, gracias por creerme, y sí, es que es verdad, mira, no me gusta, hay gente que le gusta andar pregonando que ve ángeles y que ve fantasmas y que ve esto, la verdad es que a mí no, a mí no, porque creo que es hasta incómodo para estas mismas, pues no sé, entidades, es incómodo para ellos estarlos como exhibiendo, a lo mejor es una tontería, pero así lo siento yo, entonces me quedo con eso, me quedo con saber qué siento, presiento ciertas vibras cuando entro a determinado lugar, pero bueno, esa es la historia, esa es la historia, ahí está Yoli, con todo gusto, no sé quién te dijo eso, pero ahí está la historia, Johan Valerio, ¿por qué no me uno al movimiento de mujeres del regional mexicano? Pues a mí me dicen rana y yo salto, yo feliz, feliz, feliz de unirme a ese movimiento, ahora sí que no sé, no sé cuáles sean los enlaces, hay mucho, mucho de esta carrera son las relaciones públicas, entonces voy a platicar con mi manager, con mis manager, con mis manager, porque tengo, tengo cuatro managers, yes, tengo cuatro managers que funcionan como un relojito perfectamente bien calibrado, tic, 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 entonces voy a platicar con ellos para ver si alguien conoce el enlace con este movimiento de mujeres del regional mexicano, Johan, a mí me encantaría, me encantaría participar en ese movimiento, porque son, se ve que son mujeres, bueno, además de que conozco a varias de ellas, como su trayectoria, me gusta su trabajo, me parecen mujeres que no tienen, que no emanan esa envidia, pues que hay entre, entre, regularmente entre mujeres o entre competencias supuestas, o por lo menos eso es lo que aparentan, ¿no? Que no hay esa competencia, esa rivalidad, así de, esto es mío y así ya sea, ¿no? Entonces, voy a checarlo, voy a checarlo, me gusta, me gusta esa manera de trabajar y ojalá, ojalá y pues algo se concrete, si no andar en todo el movimiento, pues por lo menos que me inviten a algún show o ya de plano ir a ver ese show que andan, que andan armando estas mujeresotas del regional mexicano. Bueno, Waldo Jiménez, saludos desde Santa Rosa, California, y la rolita quedaría mejor con la MS, ¿verdad que sí? No sé, la MS, la Arrolladora, ¿qué otra banda está sonando ahorita? Este, tremenda. Pues claro, mis amigos de la VG, mis amigos de la VG, en México, tengo entendido que todavía no son como muy sonados, pero en Estados Unidos la banda VG le está yendo bastante bien, así que también con ellos quedaría súper bien esta rolita. Pati Vivanco, el cuadro que se movía de arriba de tu escalera. Pati Vivanco es una gran amiga que le tocó pasar muchas noches aquí en casa, y de hecho, de hecho Pati presenció el primer encuentro paranormal con esta entidad. Fue Pati la que lo presenció, ella estaba justamente aquí, fue la primera vez que lo vi, y sí, sí, Pati, a Pati le tocó esa parte. Nicolás Cervantes, saludos. Ale, así es, los ángeles siempre nos cuidan, siempre, siempre, siempre. Isaac Samarripa, Juan Carlos, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Pati, no, no, ¿qué Pati? Yoli, tú lo sabes, debería grabar un cover de Selena, en especial la de ¿Qué creías? Óyeme, la voy a apuntar, ay, pues la tengo que apuntar en el celular, porque aquí no tengo con qué. ¿Qué creías? ¿Qué creías? Así se llama, la voy a buscar, la voy a buscar, y sí, a mí me encanta, digo, ustedes saben que soy cantautora, pero me fascina cantar canciones de otros, de otros grandes ídolos, y por supuesto, Selena, ¿qué te digo? Gracias, gracias por la recomendación. Ya me voy, mis amores, se va a morir el celular, se va a morir el celular, les mando un besote, por favor, acuérdense de compartir, acuérdense de compartir esta transmisión para que la gente, pues, escuche mis canciones. Se los voy a agradecer muchísimo. Dice Juan Carlos Ángel, ya Juanita, di tu nombre, no me llamo Juanita, no me llamo Juanita, ahorita les digo, ¿digo mi nombre real? Olga, ella ya lo sabe, Olga. Mío, no lo digas, es más bonito que lo sepamos solo algunos. Ok. Hola, bonita Suba. Gracias a todos por conectarse, gracias, gracias, ya me voy, de verdad se me va a morir el celular. Mañana nos vemos, mañana ya estoy haciendo dos transmisiones diarias, a mí ya me dio igual esto de que nomás una y que no sé qué, pero súper pendientes para que vean si es en la página o es en el perfil, ¿sale? Hoy no puedo quedarme a todo, pero pasé a saludarte. Gracias, Gielito, ya me voy, mi amor, ya me voy prácticamente. Juan Carlos Ángel, no voy a decir mi nombre a petición de algunos que dicen que está más bonito mantenerlo en misterio. Les mando un besote, ya me voy. Los quiero, nos vemos mañana y mañana les canto. Ay, me acabo de lastimar mi fueguito. ¿Qué les canto mañana? ¿Qué quieren, covers o canciones mías? Rápido, la primera palabra que aparezca, cover o canciones mías. Cover, cover o canciones mías y terminamos transmisión. ¿Qué me dicen, covers? Ahí sí, ya nadie va a comentar. Cómo son malos. José da Jurídico, saludos. Covers, ahí está. Mañana cantamos covers. Te ganaron, Yoli, te ganaron. Mañana cantamos covers, unos unos tres covers, ¿sale? Mañana les canto. Ay, este cabello, este cabello, estas, estas melenas doradas que nomás no se dejan controlar. Este, nos vemos, mis amores. Cuídense mucho, que pasen bonita noche, compartan la transmisión para que la gente conozca, te pago y te vas. Los leo y les contesto en individual, ¿sale? Los quiero. Bye, bye.